Que tiene que ver, como siempre en el arranque, con un tema de actualidad, de esos que nos ocupan, preocupan en ocasiones. En este caso, infecciones de transmisión sexual. Mendoza no escapa a la realidad mundial, están en franco ascenso, sobre todo una. Sí, la sífilis y además lo más preocupante es que cada vez se detecta en personas más jóvenes. Sí. Inclusive estamos hablando de edades de entre 13 y 15 años de inicio con este tipo de enfermedades que son de infección a través de las relaciones sexuales. La verdad es que eso también llama mucho la atención, ¿no? Desde tan pequeños que ya padezcan de este tipo de infecciones. Y hay una, ¿no? Que es la icónica, la más preocupante de todas, a la que se le ha tenido más temor y más respeto y que ha motivado, si se quiere más, el cuidado. Pero también en esa se ha relajado la población. ¿Lo vamos a hablar con él? Sí. Hormos la bienvenida al doctor Víctor Vittar, jefe del programa provincial de SIDA. ¿Cómo le va? Bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes. Muy buenos días, muy buenas tardes. Gracias por venir el feriado. No, no, claro es. Un gusto. Bueno, un poco lo describíamos, ¿no? Infecciones de transmisión sexual en ascenso, la sífilis en la punta. La sífilis marcha a la cabeza ya desde hace muchos años y particularmente también ha tenido un gran aumento en los últimos años. Si uno compara las estadísticas desde el 2010 hasta ahora, prácticamente ha aumentado más de siete veces la proporción de casos de sífilis en todo el país, en Argentina y en Mendoza, que no escapa a esa realidad también. Es una infección que tenemos que aclarar que se trata con penicilina y se cura, es decir, tiene muy buen tratamiento, pero esto no ha producido una disminución del número de casos, sino muy por el contrario. Está en franco aumento y, sobre todo, particularmente en los últimos años y con un problema agregado y es el de la subnotificación, es decir, no siempre los nuevos casos de sífilis están debidamente registrados. Porque, vuelvo a lo que dije, como se accede a un tratamiento bastante sencillo, con penicilina, administrada en forma intramuscular y con esto se cura, bueno, no siempre es notificada adecuadamente en el sistema de vigilancia epidemiológico, ¿no? ¿Es factible detectarlo de forma temprana? ¿Cómo la persona se da cuenta que está teniendo esta infección? Bueno, es bastante sencillo detectarla, tanto por las lesiones que pueden aparecer en los genitales, pero particularmente sencillo en el varón, que tiene los genitales externos expuestos y los puede observar, y aparece en forma de llagas o de lesiones visibles, como si fuera una pequeña úlcera no dolorosa. La gente cree que duele y no duele. El que duele es el herpes genital, que también es otra infección de transmisión sexual, pero la sífilis, la lesión primaria de la sífilis no duele. Y el problema lo tenemos cuando la localización de ese chancro, que se llama así, que es esa pequeña úlcera indolora, se ubica a nivel anorrectal, tanto en el varón como en la mujer, o en los genitales internos de la mujer, donde, si no es por un examen ginecológico, no se puede detectar. Sin embargo, transcurrido el periodo de incubación que tiene, perdón, transcurrida la etapa primaria de la sífilis, que es la etapa del chancro, que remite espontáneamente, sin dejar ningún rastro ni ninguna lesión visible en general, pasamos a una segunda etapa donde, a partir de los 21 a 30 días del contagio, de la transmisión, se hace positiva una reacción en sangre que se llama BDRL. La BDRL permite detectar la sífilis en cualquiera de los demás estadios y también debe ser lo antes posible tratada. Decía recién Sofía, doctor, que se da cada vez más precozmente en niños, en chicos cada vez más chicos y chicas cada vez más chicas, o en personas mayores de 60 años, lo que habla de relaciones sexuales sin protección. Y cuando hablamos de eso, remitimos rápidamente al HIV y tenemos que decir que tampoco en eso nos está yendo bien. En cuestión de prevalencia, Mendoza está novena en el ranking nacional, es decir, cantidad de casos por cada 100.000 habitantes. Efectivamente, y en quinto lugar por cantidad absoluta de número de personas que viven con VIH, Mendoza está en el quinto lugar después de Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, Córdoba primero y Santa Fe, en quinto lugar sigue Mendoza. Y en lo que es prevalencia, o sea, cantidad de casos por cada 100.000 habitantes, Mendoza registra 16 casos cada 100.000 habitantes de VIH y el país tiene una media de 11.2. Es decir, estamos por encima de la media nacional, pero en noveno lugar. Es decir, no estamos por suerte en los primeros lugares porque sería... Pero estamos en el top 10 de 23 jurisdicciones, estamos en el noveno lugar. Estamos entre los 10 primeros... No hay que quitarle el ojo. ...del país. Sí, sí. Yo creo que también es porque en Mendoza se testea bastante. Hay provincias donde el testeo es mucho menor, pero hoy en día en cualquiera de las jurisdicciones del país se puede hacer un testeo fácilmente. Mendoza tiene más de 25 CEPAD, que son centros de prevención, asesoramiento y testeo, no solo en VIH, sino también para sífilis y otras infecciones de transmisión sexual. Y esto permite consultorios amigables donde las personas sin turno pueden concurrir para hacerse, por ejemplo, un estudio de VIH y también uno de sífilis, porque ahora hay también test rápidos para sífilis. ¿El único método que existe para evitar este tipo de infecciones o de enfermedades es a través del uso correcto del preservativo? Y es la mejor... los métodos de barrera con el preservativo, obviamente, a la cabeza, son el mejor método para la prevención no solo del VIH, sino del resto de las infecciones de transmisión sexual, porque evita el contacto entre mucosas o el intercambio de fluidos. La sífilis es mucho más transmisible o contagiosa que el VIH porque basta el contacto con las mucosas infectadas, aunque no haya, por ejemplo, eyaculación o secreciones vaginales intercambiadas. A diferencia del VIH, que por eso es menos transmisible que la sífilis, donde es necesario el paso de o semen o secreciones vaginales o sangre de una persona a la otra para que haya transmisión. O sea, no es solo por contacto. En cambio, la sífilis, el herpes, el HPV, el virus del papiloma humano, que produce verrugas y puede producir infecciones en la mujer que terminan en tumores o en cánceres. Y las hepatitis virales, también la hepatitis B y la C, se pueden transmitir sexualmente, particularmente la B. Por eso es que hay una gran cantidad de infecciones que se pueden transmitir por relaciones sexuales no protegidas. Y todo esto se puede evitar con un uso consistente y bien realizado del preservativo, que es lo que observamos que ha caído bastante en desuso. Eso. Ahí vamos a ir, que lo charlábamos en la previa. Ahora, personas muy reticentes al uso, argumentando que me molesta, que no se sienten cómodas, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, el preservativo, un poco dejado de lado, porque tengo una pareja estable. Y si tengo una pareja estable y tengo, a ver, otros métodos anticonceptivos y no quiero quedar embarazada y demás, ¿para qué voy a usar preservativo? Claro, bueno. Eso es una trampa porque las parejas estables no siempre son mutuamente fieles. Señor, señora, le pueden estar mintiendo y eso puede derivar en una enfermedad. Hay casos, inclusive, ¿no?, que se registran de esa manera. Muchos. Sobre todo, particularmente en las mujeres. Claro. Las mujeres suelen tener pareja estable en su gran mayoría y, a pesar de eso, infectarse en menor proporción, en cantidad que los varones, en las estadísticas nacionales y mendocinas también. Usted dice que ellos son más inestables. No. No, lo que pasa es que los hombres que tienen sexo con otros varones son los que encabezan la lista de personas infectadas, por ejemplo, por el VIH. Sí. Entonces, las mujeres están en menor proporción, pero sí, también puede ser algo de lo que acabas de decir. Lo que pasa es que hoy también estamos ante otra situación social, ¿no?, donde las relaciones sexuales están un poco más abiertas. Entonces, esto también... Y más tempranas. Más que claro. O sea, una fecha de iniciación más temprana. Exacto. Tanto es así que, por ejemplo, la sífilis tiene su mayor incidencia entre los 15 y los 24 años de edad en jóvenes que tienen relaciones sexuales sin protección, manteniendo relaciones sexuales por vía vaginal, anal o por sexo oral. Y esta es otra trampa. La gente cree que porque el sexo oral no termina en un embarazo, tampoco termina o tampoco transmite infecciones de transmisión sexual que sí se pueden transmitir efectivamente. Y no solo el VIH, sino la sífilis. Hay ocasiones en que el chancro sífilítico, la lesión primaria de la sífilis, está ubicada justamente en la boca, ¿no? Bueno, eso es interesante, ¿no? Saberlo porque quizás muchas personas piensan que es de la otra manera y no atravesan de la vía oral. No, el problema es que el uso del preservativo es muchísimo menor todavía con las prácticas sexuales orales que en las vaginales o anales. Y por eso digo que no deja de ser una trampa en el sentido que a través del sexo oral, si bien la proporción de casos es menor que por vía anal o vaginal, es importante y conocemos muchísimos casos de personas que viven con VIH o que adquieren una sífilis y lo han hecho solamente por mantener, por tener sexo oral. Nos dice la producción que hay una consulta para el doc, que si la tenemos a mano la ponemos en pantalla para que la pueda responder. Buenas tardes, le pueden preguntar al doctor qué novedades hay acerca de la PrEP en el país, cómo se puede acceder. ¿Puede ser que el uso de la PrEP haya incrementado el número de pacientes con sífilis? Bueno, la PrEP se está empezando a poner en marcha o a implementar en Argentina. Nosotros en Mendoza lo vamos a empezar a implementar ahora a mediados, fines ya de agosto probablemente. ¿Qué es? La PrEP, ¿qué es? La PrEP consiste en proveer una medicación con dos drogas antirretrovirales, que es tenofovir emtricitabina, en un solo comprimido, que se toma antes de tener relaciones sexuales, por lo menos dos horas antes o el mismo día que se va a empezar a tener relaciones sexuales, se toman dos comprimidos de dosis de carga, posteriormente uno más y uno más, es decir, cuatro en total, durante tres días, y esto previene la posibilidad de adquirir la infección por VIH en aquellas personas que pueden tener mayor vulnerabilidad. Y en esto nosotros particularmente lo vamos a hacer en hombres que tienen sexo con hombres, en población trans y en trabajadoras, trabajadores sexuales y usuarios de drogas endovenosas. ¿A partir de cuándo? ¿Cómo se puede acceder? Bueno, aquellos que no tengan obra social pueden acceder, van a poder acceder, provista por el Estado, el Ministerio de Salud de la provincia, a través del programa provincial de SIDA, y el lugar, el nodo, el lugar inicial para poner en marcha PREP va a ser el Centro Emilio Coni, que es uno de los CEPAD icónicos para el programa provincial de SIDA, en el sentido de que está fuera del ámbito hospitalario, las personas pueden acceder sin turno previo, es gratuito, es confidencial la atención, y es donde mayor número de personas concurren para testearse por VIH, por sífilis, hepatitis B y hepatitis C. Entonces hemos decidido, desde el Ministerio de Salud de la provincia y desde el programa provincial, que pertenece al Ministerio, iniciar el tema de PREP en el CONI, pero rápidamente lo vamos a extender a la mayoría de los hospitales donde se atienden las ITS también. ¿A partir de cuándo? Perdón la insistencia, pero justo era la pregunta de la persona. A partir de agosto, nosotros ahora estamos evaluando unos listados de personas que han concurrido al Centro Emilio Coni, que podrían ser candidatas para PREP, porque también son candidatas para PREP aquellas personas que han tenido una infección de transmisión sexual, por ejemplo una sífilis o un herpe genital o lesiones por HPV, en los últimos seis meses. La medicación se va a proveer en forma gratuita por periodos de tres meses y, bueno, vamos a ir monitoreando. Mendoza iba a iniciar PREP en el 2020 y con el tema de la pandemia quedó absolutamente todo en el freezer y sin que se avanzara, pero en nuestro país ya hay cuatro centros que han hecho un estudio piloto con la Dirección Nacional de SIDA, y VIH e ITS, y ha tenido buenos resultados, motivo por el cual estamos en condiciones de poder dar un paso adelante e implementarlo en Mendoza ahora próximamente. Y con respecto a la cura del VIH, que muchas veces se habla y que han habido algunos casos a nivel mundial, ¿cómo se está avanzando? ¿Por qué esa cara? No, porque es muy interesante, ya hay cinco personas que se han curado VIH, pero son personas, se lo ha tomado como una prueba de concepto, es decir, de que hay alguna metodología por la cual las personas que están con VIH se pueden curar, pero ha sido a través de un método muy cruento, por decirlo así, que es un trasplante de médula ósea, o de mucha envergadura y mucho riesgo para la persona que lo recibe. Y entonces las cinco personas que hasta ahora se han curado son personas que además de tener VIH, tuvieron una leucemia o un linfoma refractario al tratamiento, necesitaron un trasplante de médula ósea por su enfermedad oncológica, por su cáncer, pues son dos variantes de cáncer, de órganos del sistema inmune, la leucemia y el linfoma, y a partir de requerir ese trasplante, se los transplantó con médula ósea de un donante que tiene una alteración genética que los hace refractarios a la infección por VIH. Que esa lesión está estudiada, que se llama Delta 32, pero que ocurre en menos del 1% de la población blanca. Entonces, no es sencillo encontrar a alguien refractario a la infección por VIH, y tomarlo como donante. Y por otra parte, las personas que reciben trasplante de médula ósea, corren un alto riesgo en los primeros días después del trasplante, y posteriormente tienen que estar por un tiempo inmunosuprimidas. O sea, es un método que no se puede generalizar. Claro, un método que masivamente pudiera aplicar para... No se puede hacer, pero se toma como prueba de concepto. Lo que quiere decir, que si a través de este método, modificando las células, los linfocitos T de la sangre de la persona, se logra la curación del VIH, se están buscando estrategias para lograr el mismo resultado a través de técnicas de biología molecular o ingeniería genética. Y ya se está ensayando esto. Impresionante. O sea, que en un futuro... En un futuro, diría yo, no tan alejado, probablemente podamos hablar de curación para el VIH. Y ni hablar que ya la medicación ha ayudado de una manera... La medicación es fantástica. Vienen muy simples en un solo comprimido. Son medicamentos de baja toxicidad en la actualidad los que se utilizan, con muy bajo riesgo y con altísima eficacia donde se logran cargas virales no detectables. La persona tiene una sobrevida similar al de la población general. Y por otra parte, cuando tiene una carga viral no detectable por más de seis meses, deja de transmitir la infección a su pareja o a sus parejas sexuales. Y esto también es una gran ganancia y también lleva implícito una forma de prevenir el avance del VIH a futuro. Doctor, un placer, como siempre. No, el placer es para mí. Un gusto de compartir con ustedes este momento. Aprendemos, nos informamos. Años. Pero me quedo con esto de que vamos hacia la cura de esta enfermedad. Sí, impresionante.